Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Bueno, como ustedes saben, los bomberos voluntarios de Patagones pertenecen a la Federación de Bomberos Centro Sur. Aquellos que hace pocos días atrás estuvieron junto a otras dotaciones llevando a cabo actividades aquí en el Club Náutico Comandante Luis Piedrabuena. Había cuenta de la situación difícil que están atravesando los vecinos bahienses en esta ocasión, se ha dispuesto un operativo donde bomberos voluntarios de Carmen de Patagones y de otras localidades van a cumplir tareas a ese lugar. Por eso le pedimos al jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Carmen de Patagones, Juan Carlos Macri, que nos cuente un poco acerca de esta actividad y cómo se va a desarrollar la tarea allí en Bahía Blanca. Así que saludamos, Juan Carlos Macri, muy buenos días y te escuchamos. Hola Raúl, buen día, ¿cómo te va? Raúl, ahí te comento, en el día de hoy desplazaron dos integrantes de bomberos de Patagones hacia la ciudad de Estrueder y de Estrueder salen con vehículos de Estrueder, dos integrantes de mano, se forma una dotación de bomberos entre Patagones y Estrueder en colaboración y convocatoria por el sistema operativo de la Federación Centro Sur en apoyo y trabajo en Bahía Blanca con el resto de las dotaciones que están trabajando de las cuatro zonas. Desde la zona sur está desplazando Patagones, Estrueder y Pedro Lure en el día de hoy y el día de ayer desplazó bomberos de Villa Longa y Azcazubí. La brigada de ayer fueron brigadas de motosierra, hoy desplazaron brigadas también con motosierra y con materiales para desplazamiento de techo. Recién me acaban de informar que los integrantes de la zona sur van a trabajar en la zona de Bahía Blanca en desplazamiento de techos colapsados, es el punto de trabajo que le dio el Comité de Crisis en Bahía Blanca acorde a lo que establece también el sistema operativo y los directores operativos general de nuestra Federación. Así que bueno, y seguimos armando y diagramando el día a día acorde a que se mantenga el requerimiento del sistema operativo estaremos agrupando de las cuatro zonas integrantes para cubrir. Hoy hay un promedio casi de 57 hombres de la Federación Nuestra trabajando tanto en cuadrillas con motosierra en planta como cuadrillas que están trabajando en desplazamiento de techo.